Bueno, muy buenas a todos gente Estamos otra vez en The Giant Vamos a abrir ya esta puerta Para tener todo el mapa completamente abierto Y vamos a empezar con la guía Os voy a dejar un enlace Con los primeros pasos en los que explico Como prepararos una partida Y os voy a explicar Todas las cosas de este mapa Como siempre empezamos En la sala inicial Cosas a tener en cuenta de la sala inicial Las armas de la pared, aquí tenemos una pistola Y ahí tenemos una especie de M14 La pistola a mi me gusta bastante Vale, solo 500 Dispara rafas de 3 y para hacer punto Las primeras rondas va bastante bien A partir de la oleada 2, ya os he comentado Los primeros pasos que los zombies Algunos empiezan a correr Entonces no os quedéis muy atontados en las ventanas Porque os puede haber aparecido uno por detrás Corriendo y os mata Más consideraciones Empezaremos a abrir normalmente Y siempre Por la zona de la izquierda Que es por ahí Y como sabéis que las bebidas son aleatorias Desde un inicio podemos ver Que bebida tenemos ahí Entonces dependiendo de cuales veamos Ya desde un inicio Ya prácticamente podríamos reiniciar la partida Evidentemente mirando al cielo Ya sabríamos también donde está la primera caja Ya os he comentado los primeros pasos Que normalmente Si la coce está allá al fondo La primera caja ya os sale allá al fondo Es una especie de troll que han puesto Abrimos esta puerta Que vale 750 Y encontramos la primera máquina de chicles Que nos podemos Prácticamente comprar uno ya En las primeras rondas Y nos van a servir ayuditas Como la que tengo ahora Que es abajo a la derecha Que es una sangre de zombie Esto si lo activas Durante 10 segundos Los zombies no nos harían nada Entonces para reanimar a compañeros O salir de un aprieto Nos va bastante guay Abriríamos esta puerta de aquí Aquí tenéis un arma que no está mal Que es la cuda Que vale 1250 Lo que pasa que como está en una zona Un poco asquerosa para venir No recomendaría que la compraseis A no ser que fuese algo extremo Abriríamos esta puerta de aquí Y ya tendríamos acceso prácticamente A todas las bebidas del mapa Echaríamos un vistazo Que bebida hay aquí En este caso es el quick revive Aquí tenemos las betis Que esta temporada son un poquito malas Y encima las detectan a 100 kilómetros Con lo que el efecto es menor Aquí ya veríamos el titán Acordaos que si nos agachábamos Nos dan 100 puntos Si no nos da una bebida 100 puntos Nos la dará la otra Y tirándonos por aquí Ya podríamos ver Que bebida está aquí Aunque ya la habíamos visto antes Aquí tendríamos esta puerta cerrada Pero pegando algún saltito así Como veis se puede ver Que bebida tenemos En ese caso vemos que está la coz Y finalmente En la sala de la Thompson Aunque estuviese cerrada También hay una especie de vidrio En el cual podríamos ver Que bebida hay allá del fondo Dicho esto Vamos a empezar sala por sala Explicando todas las cositas Los respawns se mantienen Es decir Los zombies salen siempre Por donde salían en el de Rise antiguo Que problema hay Que los primeros zombies Sobre todo Salen mucho más rápidos Que en el antiguo de Rise Entonces hacer Según que estrategia Nos puede costar mucho más Que antiguamente Acordaos Si estábamos en esta sala Con esa puerta de arriba cerrada Nos van a aparecer básicamente Por esta ventana Por esta ventana Por esa ventana Y si tenemos esto cerrado Nos puede caer alguno de aquí arriba Entonces sabiendo esto Aquí aguantar las primeras rondas En cooperativo Uno en cada ventana Y uno en la zona delantera Sería una posible opción Dicho esto Aquí tenemos unas escaleritas Que acordaos Si veis que os viene uno Por aquí arriba Siempre tenéis la opción De salir por aquí abajo Va bastante bien este tájito Sobre todo para que os comento Si vais a venir por aquí Y esta puerta está abierta Os viene uno Os tiráis por aquí Y os salváis Pero ya os digo que esto Una vez tengáis todo el mapa abierto Subimos arriba Esta sala Si tenéis esta puerta cerrada Y os quedáis aquí dentro Como habéis visto en los primeros pasos Solo salen zombies por aquí Antiguamente Si hacíais esto en The Rise Solo salían zombies Y no salían perros Ni en mitad de ronda Ni nada Esta vez lo han modificado Y sí que en mitad de ronda Te aparecen perros Sumado a que quitan ventanas Mucho más rápido Antiguamente aquí te podías estar Hasta 35-40 Y ahora en la 20 largas 30 Te tienes que ir Porque es una locura Esta sala permanece igual Tienes un respawn aquí El T de transporte Y la HVK-30 Que este arma está bastante bien Pero más de lo mismo Como está en una zona Un poco peligrosa Y incómoda de venir Cada vez a comprar munición Quizá no es de las Que os recomendaría Cruzamos esta sala Y tenemos esta salita de aquí Esta salita de aquí A mí me encanta Siempre y cuando Empecemos la ronda Aquí cuando empiezas la ronda Como sabéis Si estás en el piso de arriba En el piso de abajo No van a salir zombies Entonces Este piso es ideal Para ir haciendo tiempo Mientras haces ventanas Los acumulas Te dejarías caer Y activarías la trampa Entonces todos los zombies Que respawnen por detrás Los matarías Esta zona de aquí Esta zona de aquí Es quizá la zona estrella Para acumular zombies Pero tenéis que ir Con mucho cuidado Aquí Donde estoy disparando Por aquí Aquí de vez en cuando Por esta zona de aquí Os va a aparecer Una puta pared invisible Que os quedáis atascados Es decir Vendréis por aquí Con los zombies detrás Os quedáis totalmente quietos Y os matarán Entonces Recomiendo que Para evitar disgustos Vengáis por aquí Siempre paséis Por la zona En la que hay nieve Veis que aquí Hay nieve No vayáis por aquí Por aquí Siempre por aquí Pues os pueden atascar Y de vez en cuando También sucede Uno que sucedía En el de raíz antiguo Que es por aquí Aunque este me ha sucedido Quizá Uno o dos veces Pero también Os puede pasar Que os quedéis atascados Por aquí Así que Mucho cuidado Cuando acumuléis por aquí Esta puerta Ya sabéis Que yo no la suelo abrir nunca Porque quizá es la puerta Que más ralentiza La subida de rondas Porque si tú abres esta puerta Automáticamente Abres un respawn ahí Un respawn ahí Un respawn ahí Otro respawn ahí Sumado a todos los respawns De abajo Más los de arriba Ya prácticamente Te respawnean zombies De todo el mapa Entonces esta puerta De aquí atrás A mí me gusta tenerla cerrada siempre Que problema hay Que si tienes cerrada siempre No puedes mejorar armas Pero ya os digo Que jugando en solo Al menos no es un problema El no mejorar armas Pasamos a esta sala de aquí Permanece prácticamente igual Solo que le han añadido Esta máquina de caramelos Entonces si apuráis mucho aquí Con las Con los movimientos Os podéis quedar atascados Como a mí me pasó Un día Esta sala sigue exactamente igual Lo mismo Podéis acumular Aunque aquí es bastante más chungo Que en el de Rise original Aquí prácticamente Podéis hacer un Finder Train Y actualmente Yo creo que es imposible hacerlo Y lo de siempre Si os quedáis atascados O algo Os tiráis por aquí Y tenéis esta salida Pasamos a esta sala de aquí Permanece prácticamente igual Os pueden venir zombies Del pasillo de ahí Y os caen zombies De este balcón de aquí Aquí acumular es relativamente fácil Sobre todo importante Hacer esto aquí así Porque muchas veces Os pasará Que vendréis así Os vendrá alguno De aquí bajando las escaleras Y os atascarán O por aquí bajando alguno Y os atascará No os obsesionéis Con dar vuelta 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 Porque en algún momento Que tendréis que hacer La media vuelta Hacia el otro lado Bastante importante esto Si os obsesionáis En dar círculos 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 Ahora un momento Que veréis que os vienen Por aquí por ejemplo Y ya os digo Lo ideal sería Hacer así Sé que esto parece muy básico Pero veo gente que no lo hace ¿Qué más comentar? Más truquitos Aquí si veis que os vienen Por estas escaleras Pues a veces podéis vosotros subir Y dejaros caer por aquí Porque por aquí sabéis Que nunca ellos Por aquí ellos no suben ¿Veis? Ellos siempre hacen Todo el recorrido Entonces dejaros por aquí Caer Es una ayudita Que tenemos Que ellos no pueden hacer El subir por atrás ¿Qué más decir? Estas escaleras Conviene subirlas Rapidísimo Y siempre Tiraros por aquí También veo mucha gente Que sube estas escaleras Y en vez de tirarse Por donde he dicho yo Viene por aquí ¿Qué problema hay por aquí? Que si tienes mala suerte Te sale un zombie De esta ventana Y te atascas aquí Son pequeños trucos Que la gente Que no ha jugado mucho Al mapa No los conoce Y le puede costar la vida Y bueno Esta zona La verdad Poco más También cuando salgáis De esta puerta De aquí También os recomiendo Que lo hagáis Por la zona Exterior De aquí ¿Por qué? Porque si venís Por aquí Aquí tenéis La panorámica De ahí Pero cuando giráis Os puede aparecer uno Y os atasca Entonces Si hacéis esta puerta Entrando por la zona exterior Veis lo que os viene Y si os viene uno por aquí Podéis siempre esquivarlo Son tonteritas Que hay gente Que no las tiene en cuenta Y cuesta la vida Porque hay puntos ciegos Del mapa Que si vienes en plan Relax por aquí Te aparece uno por aquí Atascado Entonces siempre conviene Usar la opción Que os comento Ir por el exterior Veis todo Y pasáis Aquí algo parecido Pasa con los dos pasillos Izquierda O derecha Es mucho más Fácil Pasar por este Tenemos más espacio Para maniobrar Y encima no hay ningún respawn Si vienes por este de aquí Tienes esta ventana de aquí Ciega Encima no la ves Puedes pasar por aquí Te aparece uno por aquí Y ya estás atascado Comentar que cuando lleváis Toda la bola Y os metéis por estos pasillos Es muy fácil Que se desdoblen Unos irán por ahí Y otros por ahí Entonces tenéis que tener en cuenta Que si veis toda la bola detrás Y hacéis esto Aunque vayáis sumamente lentos Si os volvéis a meter por aquí Os va a aparecer alguno de cara Entonces es mejor que siempre Que paséis por un pasillo Tiréis largo Que no volváis a pasar por el pasillo Vale Hemos analizado esas salas Vamos a las siguientes Aquí tenéis una pistolita Que se llama car Estas salas de aquí Permanece prácticamente igual Y aquí tenemos esta Con la novedad de un respawn Esta ventanita de aquí Esta de aquí Perdón Que se rompe Esta no estaba En el Death Rise original Es novedad de esta temporada Entonces si venís muy atontados Por aquí Tú antiguamente por aquí Sabías que nunca te venían zombies Pues ahora sí que te pueden venir Pero han mantenido el tema de Las salidas Las escapatorias Te puedes tirar por aquí Te puedes tirar Por aquí E incluso Te podrías tirar Por aquí Así que esta zona Aunque es un poco complicada Siempre podemos más o menos escapar También tenéis un arma aquí Que no está mal Que aquí antiguamente estaba La La MP40 Y granaditas aquí Prosigamos Seguiríamos subiendo por aquí Y llegamos a esta zona Que para mí en el Antiguo de Rise No era O sea no era Peligrosa Y ahora es muy peligrosa Siempre que vengáis por aquí Os recomiendo Que tengáis equipadas Un arma con alto horno O la Wonder Wave Si la tenéis ¿Por qué? Por la sencilla razón De que en el Antiguo de Rise Los respawns Si a ti te nacían 24 zombies Y los tenía aquí detrás Si yo sprintaba al máximo Y venía por aquí Me voy alejando de los zombies Alejando de los zombies Sabía que los zombies Me venían detrás Novedad de esta temporada Si hago esto Los zombies que me vienen detrás Los últimos empiezan a morir Y empiezan a respawnear Por otros lados Entonces me podría encontrar Que me apareciesen por aquí Entonces en este En este mapa en concreto No recomiendo ir como un loco Sprintando por el mapa Sobre todo cuando mueren compañeros Porque os puede pasar eso Que los que os vienen detrás Mueren y os aparecen por la cara Yo en el Antiguo de Rise Usaba mucho para reanimar A randoms y a compañeros Por ejemplo Si alguien moría aquí Y yo veía que Me parecía muy complicado Reanimarlo Yo lo que hacía era Venía aquí Usaba el teletransporte Me aseguraba que los zombies Me venían por aquí Entonces venía rápidamente Por aquí Bueno, me podía retirar Por el lateral Instant kill Y subía por aquí Porque yo tenía la certeza De que los zombies Me seguían por detrás Y entonces ellos estaban abajo Porque venían de No poderte transportarse Y seguirme por abajo Y yo estaba en el piso de arriba Ahora aquí veis Que ya me ha salido de arriba Mientras que en el de Rise Antiguo Ahora mismo estarían Por la zona de la Thompson Subiendo todos por las escaleras Entonces Esto Realmente lo que hace Es complicar el mapa Porque te hace que No te puedas separar nunca De los zombies Ya que Lo único que conseguirás Es que te aparezcan por la cara Y es curioso Que en un mapa tan pequeño Hayan puesto Esta putadita Porque cuando tú corres mucho Lo que hacen los zombies es Pues eso Te transportarse a otras zonas Podéis dejar mutilados y tal Pero más de lo mismo Si dejáis un mutilado Y os alejáis rápidamente Ese mutilado morirá Y aparecerá en otra zona Pues nada gente Eso ha sido todo Aún tengo pendientes Me gustaría hacer un récord En cooperativo en este mapa Sobre todo Porque la partida que hicimos Empezó a cuatro players Se alargó mucho De forma absurda Y poco más Ya os digo Es muy parecido al de Rise Para mí es más complicado Por este tema Porque si tú te alejas De los zombies Empiezan a morir Y te aparecen por la cara Los zombies son más agresivos Como veis En un momento Me ha pegado tres hostias Los perros son más agresivos También Es decir Cuesta más acumularlos Y bailarlos Prácticamente no se puede Y poco más Así que aquí Espero que os haya ayudado Tenéis los primeros pasos También por ahí Y a ver si le meto caña Al Shao o Fevil Y os hago lo mismo Un saludo gente Y hasta la próxima Y a ver si le meto caña